¡Suscríbete! 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 Me falta hacer una vitriera y ya no puedes salir Pero yo no te cumplí Porque entiendo mi raíz Porque tu pecho es moral Porque entiendo mis sentidos Porque tengo libertad Este mundo está tratando de Envenenar mi razón Pero yo no lo dejo porque tengo corazón Porque yo no te volte Porque entiendo mi raíz Porque tu pecho es mortal Porque entiendo mis sentidos Porque tengo libertad Parece que está ahí Cruzarás por ver El mundo está en tus propias manos No sé por dónde ir Desallándome No sé por qué es lo que me haces No sé por qué es lo que me haces No sé por qué es lo que me haces Porque tengo mis sentidos, porque tengo libertad Parece que está ahí, cruzarás por ver En tu encuentro están tus propias manos No sé por dónde ir, desafiando el sol Seguro que nos queda tiempo Seguro que nos queda tiempo Muchas gracias